Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la breve reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy de nuevo Jesús quiere manifestar su idea de que la ley del sábado está al servicio del hombre y no al revés. Delante de sus enemigos que espían todas sus actuaciones, cura al hombre del brazo paralítico. Lo hace provocativamente en la sinagoga y en sábado. Pero antes pone a prueba a los presentes. ¿Se puede curar Jesús con esta una pregunta trampa? Jesús también hace la pregunta muy buena para reflexionar para todos. Entonces Jesús hace una pregunta a los presentes. Pues mis queridos hermanos, tenemos que preguntar también cada uno de nosotros. ¿Es la ley el valor supremo o lo es el bien del hombre y la gloria de Dios? Es un lucha contra la mentalidad legalista de los fariseos. Ayer nos decía Jesús mismo que el sábado es para el hombre y no al revés. Hoy aplica el principio a un caso concreto contra la interpretación que hacía algunos más preocupados por una ley nociosa que del bien de las personas, sobre todo de las que sufre. Cuando San Marcos escribe este Evangelio, tal vez está en la plena discusión en la comunidad primitiva, la cuestión de los judaizantes, con su empeño en conservar unas leyes meticulosas de la ley de Moisés. La ley, si el legalismo no, la ley es un valor y una necesidad de la vida humana. Pero detrás de cada ley hay una intención positiva, una intención común que debe respirar amor y respeto al hombre concreto. Es interesante que el Código de Derecho Canónico nos dice el número 1752. Os invito a que ahí tenéis un tiempo libre, coge el de Derecho Canónico, coge el número 1752, el libro que señala las normas para la vida de la comunidad cristiana de la vida normal. Estas son las últimas palabras de nuestro Código. Detrás de la letra está el Espíritu. El Espíritu debe prevalecer sobre la letra. La ley suprema de la iglesia de Cristo son las personas, la salvación de las personas. Pues mis queridos hermanos, ayer nosotros vimos el Evangelio y meditamos cuál es la importancia de nuestra vida. Hoy también va Jesús mismo nos dice, vamos, las leyes y todo nos ayudas. Pero nuestra importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de nuestra vida? Es Cristo. Es la persona, él es nuestros hermanos. Debemos que seguir a Cristo. Y también a través de este seguimiento nos ayuda a salir de nosotros mismos, a compartir con nuestros hermanos nuestra alegría y nuestra esperanza. De nuestra tristeza también hay momentos que nos permiten a compartir a nuestros hermanos en nuestra alegría y esperanza. Y hasta incluso la tristeza. Por eso vamos a pedir a la Virgen que nos da la valentía para tomar las decisiones, acoger cuál es la importancia de nuestra vida, los valores cristianos. Y el centro de nuestra vida es Dios y también nuestros hermanos. Es inseparable, como una moneda tiene doble cara, Dios y el hermano. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.